Despedida con la banda, así lo pidió mi madre Con gusto entrego el eterno, la vida que quiso darme Decía mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida El tiempo acortó mis pasos, para que quiero más vida Quiero a los míos reunidos, que me den mi despedida Que me recuerden alegre, como fui yo en esta vida Ya le da un cariño y respeto, un saludo para mi madre lupita Un bonito saludo a la señora Pala, y gracias por el apoyo que me ha brindado Mi madre pidió una banda, con todo conocimiento Viví feliz en la tierra, y el morirme no lo siento Yo no quiero que me lloren, vivan sus vidas en calma El luto se lleva adentro, y se sepulta en el alma Ahí les dejo mis recuerdos, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, mis hijas son mi riqueza ¡ excerptor sin la tierra, mis hijas son mi riqueza, las him SPA